Marihuana, Coca y Amapola Si me acaban que van a fumar Los gringos que no meclan tan bobas Si me acaban que van a fumar Oiga Coca, recuerde su té Así persiguieron a café Como conversamos hace rato También persiguieron a tabaco Como conversamos hace rato También persiguieron a tabaco Aquí en estos momentos Tengo una problemática En el tema de los cultivos de ilícitos Que no tenemos acción de estudiar Nos tienen un abandono Por lo cual estamos Proponentes del Estado Que hay doble inversión Mural Inicial Aquí en el corregimiento De la Italia Por lo cual por lo que nosotros Aquí siempre vienen y nos atropellan Y si el Estado En el tema de la medicación Nos atropellan Nos vamos a ver obligados A desatarnos Hacia otros espacios No hay empleo No hay absolutamente nada No tenemos de qué Lo que es las vías Terciarias Estamos completamente En un En un tema De que no queremos Sacar nuestros productos Ni tenemos cómo Comercializar Ni sostenibilidad De precio Nada de eso Pero en sí La situación actual Del municipio Yo la considero crítica Debido a que Hay Cultivos ilícitos La población Se ha enfocado A sembrar esto La mata De la hoja de coca ¿Por qué? Porque por la sencilla razón El gobierno No está ayudando Al campesino Lo tiene olvidado Entonces Ellos ven como Únita salida La siembra De ese cultivo Que sería bueno Que le generen Proyectos Donde ellos puedan Respaldar Y tener Proyectos de pan coger Mejor dicho Donde ellos Puedan dejar de lado Estas matas Que solamente Les traen problemas La economía Es Por decirlo Mala ¿Por qué? Porque no No hay El gobierno No brinda soluciones Esperamos que Que los diálogos De paz Y lo patado Con el gobierno Lleguen A nuestro municipio Los recursos Dirigidos Hacia La población Campesina Que van Favoreciendo Los cultivos Ilícitos Que lleguen Venderamente Aquellas personas Que tanto lo necesitan En nuestro municipio Necesitamos Las vías Terciarias Más vías De penetración Para así Llegar a nuestros Campesinos En buenas vías Para que ellos Tengan La posibilidad De cultivar Los cultivos Para el beneficio Y bienestar De sus familias En este momento Hemos estado Trabajando En vías Terciarias Pero necesitamos Apoyo Del gobierno Nacional Veníamos trabajando Con un capitán Un coronel Del ejército Para la cuestión De la erradicación De los cultivos Ilícitos Para cambiarlos Esto No hace yo Absolutamente A nada Que se ha seguido Viniendo La misma cuestión Va al ejército Le arraica La coca A la gente Y nos dejan Como si nada Las ayudas Por ningún lado Esta sustitución De cultivos En el año Los 94 96 Era Por lo que Donde Los departamentos Los que era El Putumayo Caquetá El Cauca Los llanos Los alzanderes Que eran los departamentos Los grandes Cultivadores De coca Desde ese tiempo Nos venimos hablando De grandes Procuestas A la iglesia Las cosas se dieron Hablo de Putumayo El Putumayo El 100% Era poco El plátano Yucasa Se traía Del Ecuador No El Putumayo No Pero gracias a Dios A los grandes Procuestas Del paro 94 96 Donde Se organizaron Comisiones Se organizaron Líderes De cada comunidad Fuimos a Bogotá Se lo sabe Se lo sabe Pero necesitamos Más fuerza Que no sean Solo los pequeños Productores También los grandes Que se unan Porque si una Es una bola Golondrina No le llueve Eso es lo que yo He venido mirando Métanse en ustedes Y nosotros nos quedamos Aquí a ver Está cuando el problema Es de todos nosotros Reducemos la solución Para mí El comité Es de vital importancia ¿Por qué? Vamos a ver El desviciado A los programas A los que ofrece el Estado Porque no pueden venir Como estaban comentando Ahora los compañeros De que vienen Y no se radican Y no pasa nada Y se están se jodiendo ¿Sí? Toman Que lo que digo es ciegos No La resca De esta mujer Una seguridad La resca O sea Si nos arranca La otra es la señora Que nos va a ir a la resca Que se desculpe De esta mujer De esta mujer Porque esta mujer De esta mujer Si nos arranca Y después De esta mujer De esta mujer Entonces ya Eso es lo que necesitamos Dar un erro Y no tiene que nosotros Vemos El desacuerdo Que no Si yo voy por este lado Yo pido por aquí Yo estoy por allí Que no haya acá Esa ley Que no nos cumplimos Porque lo que estamos pasando También en el caso De esta mujer De esta mujer De esta mujer Arrancando ¿Cierto? Pero ese es este punto El punto de diario Ser unidos Ir a averiguar Ir a hablar entre todos Formar una comisión Bueno ¿Por qué estamos arrancando el patio? Si supuestamente Lo que decíamos hace rato No es el proceso Pero que es Se han dicho A veces el 3 Es el tiempo Sí Pero a practicarlo Y aplicarlo Con esta comisión ¿Qué pasó? ¿Vosotros están Están explicando A tan chino A tan vecino O a tan comunidades? Sí Esa sería la equipo Que nos unamos Pero que empezamos A aplicarlo desde ya Porque Sí 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 Con todo Esa reunión Bueno Para atrás Mañana Nos vamos a cada uno Se va para su casa Se va para su rica Y la problemática Sigue Que ellos van a quedar Ya tranquilos Y Eso sí Por ejemplo Las razones técnicas Se va a demorar un tiempo Eso no es que No se lo logra Pero tenemos Dos días aquí También ¿Qué sabías? ¿Cuánto no van a estar haciendo? ¿Cuánto no van a estar haciendo? Porque a nosotros Nosotros no estamos tan presidos El objetivo De la asociación Que nosotros estamos formando Es que queremos No queremos sustitución De cultivos No queremos Erradicación forzosa Como se ha estado realizando Nosotros le pedimos Al gobierno nacional Que nosotros mismos Vamos a erradicar Pero que queremos La ayuda Queremos ayuda Del gobierno nacional Queremos proyectos Queremos ayudas Para nosotros A ayudar A ayudarnos nosotros mismos A erradicar Nuestro mismo Porque mientras nosotros Erradicamos ¿Qué vamos a comer? Mientras nos erradican Fuerzosamente Nosotros queremos Es ayuda Del gobierno nacional Hoy en día Como campesinos Nosotros requerimos Lleguen y cultiven El plátano El chancaduro Y tenga la forma De poderlo sacar No desde una parte Legana Donde el campesino Está cebrando Su hoja de coca Su masa de coca Y sabe que allá No va a tener Que sacar El producto De esa mata Lo va a sacar A loja De mula ¿Por qué? Por la sencilla razón Que sí siembra Un cultivo de plata No hay chancaduro La calidad No va a ser No es bueno Por medio del Comité que es conformado Necesitamos que A través de eso Jugamos nosotros De verdad Encontrarle Una salida A la problemática Que tenemos Que hay una implementación Y que de verdad Jugamos nosotros A través de este Comité que se está conformando Aquí nosotros Como población Como población Más vulnerable Que nos encontramos O sea que el Estado De verdad A través de eso Nos pueda cumplir ¿Por qué? Que podamos Erradicar De verdad En las regiones En los regimientos Más alejados del país La erradicación Definitivamente De la pobreza Porque Ese es uno De los puntos Que tenemos En nuestras regiones La pobreza Nos ha sido Extrema ¿Por qué? Porque Nos tienen En un tema Entonces A través de ese comité Que nosotros Podamos Podamos O sea De verdad Que el Estado Nos cumpla Lo que nosotros Queremos trabajar Para una erradicación De agilicidades Verdaderamente De los cultivos De ocio ilícito Por cultivos líricos Dicha por un joven Acaba de decir No nos dé miedo Sembrar comida Salgamos Por ese capricho Que la coca Es la alternativa De este mundo Yo hace 54 años Vivo aquí Aquí en Aquí en En la estancia He vivido De la caña De la yuca De la papaya Del plátano Del chontaduro Es vivir De la madera Y todo Lo que se sienta Aquí se hace En grande Vamos a luchar Con nosotros Y si el gobierno No nos va a ayudar Si el gobierno No está con nosotros Vamos a hacer Como han hecho Los otros gremios Si nos toca irnos En algún día Unirnos Nobita San José El Palmar El Cairo Valle Nos vamos A donde nos toque Y nos hacemos Respetar Porque en algún día Tarde que temprano Esto va a suceder Nos vamos a ir A San Juan Nuevo A La Virginia Y nos vamos A parar allá A hacer respetar El San José El Palmar Es un municipio Que está olvidado Y está pasando Lo mismo Como pasó En Antioquia Con ese municipio Y ahí si Antioquia Lo quería reconocer Y ahí si Quintón Lo quería reconocer Está pasando El Valle Y Quintón Con el San José El Palmar Nos tienen olvidado Y nosotros somos Unos delincuentes Ante la sociedad Y por eso No nos mira Cuando traemos Un punto de cemento Nos persiguen Como rata Me toca dejar La camioneta Tirar Y pagarle Tres millones A un abogado Para que me saque La camioneta De la fiscalía No es justo Con nosotros Por eso no más Llegará el momento Que nos vamos a parar Para que nos hagan Respetar Los derechos Como todos Tenemos Igualdad Y aquí debería estar La administración El personero Porque aquí Es una pequeña luz Que va saliendo Muchas gracias 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 También persiguieron Hasta abajo